No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Bendito muerte, la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta. Cada día sin falta, cada día sin falta. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Amén. Amén.